Con Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura, antes de ir con él, le quiero decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente exhibe a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a Claudio X. González y a sus socios. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la mañanera una fotografía de los líderes de la coalición opositora Sí por México, en donde aparece el empresario Claudio X. González con los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD. Fue tomada el día en que los partidos de oposición firmaron la alianza contra Morena. Allá aparece en el líder de la controvertida organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Alejandro Moreno Alito del PRI, Marco Cortés del PAN y el Chucho de Zambrano del PRD, así como el exdirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Negros, como le llama el doctor Alfredo Jalife. También mostró una vez más el Consejo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde aseguró que no hay ninguno que tenga una postura moderada objetiva. No, le menciono esto porque ya también salió un comunicado y un video de Máparo Cazar, quien presunta en el puesto de Claudio X. González al frente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y dicen, entre otras cosas, que el presidente los ataca. Vea y escuche a la directora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Mario Amparo Cazar. Hola, soy María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y me comunico con ustedes para manifestar de manera enfática nuestro rechazo a las repetidas acusaciones que el presidente de la República ha proferido en contra de nuestra organización, de los integrantes de su Consejo Consultivo y de sus donantes. Quiero simplemente puntualizar algunos datos que son comprobables por cualquiera que tenga interés en hacerlo. Primero, convencidos de que México no está condenado a ser un país corrupto, en 2016, Claudio X. González y yo diseñamos y fundamos Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La copresidimos por cinco años hasta junio de 2020, fecha en la cual Claudio decidió separarse de la institución para dedicarse a fomentar la sinergia y la acción colectiva entre ciudadanos y política. Consciente de que esa tarea no era compatible con los objetivos de Mexicanos contra la corrupción, se despidió de todo el equipo y desde entonces no forma parte de la organización en ninguna capacidad ni pertenece a ningún órgano directivo o consultivo de la misma. Para él no queda más que agradecimiento por su liderazgo y entrega absoluta a los propósitos que definimos hace cinco años. Segundo, no somos un grupo político ni participamos en ningún tipo de actividad política o electoral. Los propios estatutos de la organización lo prohíben y los donantes nos lo exigen. Tercero, los recursos con los que opera Mexicanos contra la corrupción provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas, nacionales y extranjeras, siempre al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con nuestro objeto social. La investigación aplicada, periodística y jurídica, sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del Estado de Derecho. Cuarto, cada donativo recibido por Mexicanos contra la corrupción se registra ante las autoridades competentes puntualmente y éstas no pueden hacer un uso indebido de esa información ni trasgredir el derecho al resguardo de los datos personales de los sujetos obligados. Quinto, Mexicanos contra la corrupción, ha acreditado desde su fundación el cumplimiento de su objeto social y ha hecho un uso responsable, legal y legítimo tanto de los recursos recibidos por sus donantes como de las libertades garantizadas por la Constitución mexicana. Sexto, las reiteradas acusaciones no son solamente falsas, sino que constituyen un acto de acoso e intimidación, de persecución política, que pretende estrangular financieramente a la organización y que impide que los integrantes de ella realicen su trabajo con la libertad que merecen y a la que tienen derecho. Por todo esto, queremos exigir un alto a este acoso abusivo e ilegal desde la Presidencia de la República en contra de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de los integrantes de su Consejo Consultivo y de sus donantes. Pero eso sí, tengan la seguridad de que Mexicanos contra la corrupción seguirá adelante en el cumplimiento de ese compromiso que adquirimos con la sociedad mexicana desde el 2016. Muchas gracias. No solamente eso, dicen que no juegan a la política.